Y desarrollamos un tema junto con otro músico, junto con Emilio Cauderer que participó de la composición de este tema, que es un tema precioso, que tiene ciertos visos y opinianos. Amor, amor puro. Y hay una línea de la película que es la otra trama, que es la trama de investigación y que tiene un tema orquestal presencialmente. Amor. Es decir, estos dos temas conviven en una película. Uno es netamente siglo XIX, Chopin, romanticismo y esto es una cosa más oscura, un poco más contemporánea. Sí, pero es sorprendente porque siendo muy diferentes como que mantienen un mismo, no sé, gusto. Bueno, hay una idea de temáticamente unir un poco los temas, pero sí que orquestados un poco distinto y adaptados a las escenas. Volviendo a la pregunta, bueno, una escena determina un tempo. Esto que digo, no obstante, es variable para cada compositor. Cuando nosotros vemos, no sé, Doctor Chivago, que tiene ese tema súper memorable, ese tema está casi, yo diría, grabado y está puesto en la película en varios sitios. En algunas ocasiones, el compositor articuló ese tema, está como puesto en su forma original muchas veces. Lo ideal es que el compositor se tome el tiempo y el trabajo de un leitmotiv como el romántico. Lo pueda desarrollar en una escena de modo más opiniano. Y que de repente en otra escena pueda hacerlo más explosivo. Es decir, que se tome el trabajo de recomponer para el tempo de la escena, para el significado de la escena. Pero intentando mantener dentro de lo posible eso que decías tú, esa esencia. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y gracias por tocar para nosotros. Bueno, por favor, gracias a vosotros.